Para lo cual la iniciativa llegará el próximo 8 de marzo aquí al Congreso, en la que llevan algunas diversas modificaciones de esas situaciones que vendrán a hacer nuestra legislación penal y que fundamentalmente tienen como fin, insisto, el acabar con la violencia hacia las mujeres. Es algo importante, yo creo que es un hecho inusitado que se da con la suma de voluntades de todas las dependencias, con unas instrucciones permanentes para que se siga sesionando este sistema estatal y a efecto de que cada dependencia haga su parte. Diputado, ¿en qué términos quedaría tipificado esta conducta? Bueno, la iniciativa llega al 8, no te podría decir puntos y comas, pero sí tipificaría el feminicidio y se agravaría la pena. ¿Es común la violencia que se ejerce en contra del sector débil en la entidad? Sí, 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 definitivamente es reiterativo. Lo grave de esto es que todavía la denuncia no se hace un sistema en el que la mujer denuncie. Podemos decir que por cada 10 casos de violencia que se tiene a nivel nacional y que esto conlleva igual a Hidalgo, solo se denuncia 9 casos. Solo se denuncia un caso de cada 10. O sea, un 1%, un 10%. Esto es bajísimo y grave y delicado. Entonces tenemos que ir también al cambio de actitud, cambio de valores, en este sentido de también instituir a la denuncia como un sistema para que cualquier violencia, del tipo que sea, se denuncie.